Hola amigos de los canarios, hola amigos de los cimbrados Hoy voy a enseñar como anillar correctamente, que nunca lo hago Y para que sirven todos estos números A ver si se ve bien la anilla Creo que desde ahí se ve bien, desde aquí Todos estos números, para que valen Lo explicaré Vamos a empezar por aquí, E1415 Lo voy ampliando Ahí, para que se vea bien E1415 El E es el país donde está Por ejemplo, es de España, P de Portugal, M de México Y así 14 es la federación donde está ese país Por ejemplo, 14 Aquí sería Federación Española de Canarias de Canto El 15 aquí debajo, perdón Es el año El año de los 2015, que también por el color Ahora explicaré 3.0 Que es el diámetro que tiene la anilla El diámetro que tiene Algunos serán 2.9 Otros 3.5 según el canario o según la anilla 5 a 18 El número de criados Yo voy a poniéndolo así Estoy haciendo porque se enfoque bien 5 a 18 el número de criados 57 el número de la anilla El número de la anilla en sí Así que no hay otro que tuviera esta anilla Y según el año Que es lo que he explicado 2015 También el color Para que se vea más fácilmente Por ejemplo 2015 Violeta 2014 Fue verde oliva Verde oscuro Un verde oscuro Aquí tenemos la 100 En el 2013 Fue negro Pero mira, esto era yo cuando pertenecía a la FOA Que es E8 ¿Lo veis como cambia? A ver si lo veis por ahí E8 Para que lo veáis por ahí Y ahora os voy a enseñar como se anilla correctamente un canario Estos se me han pasado por un día Que están más grandes de los normales Que por eso no hace falta de encintar la anilla ni nada Porque seguro que no se lo ha acabado Primero Nos tenemos que asegurar de las 3 dedos que estén bien Cogemos los 3 dedos en el centro Así Lo cogemos fuerte Este por aquí Este que tenéis Esto es lo más delicado Cada uno lo pone como quiere Pie izquierdo, pie derecho Y la anilla yo siempre lo pongo Pie derecho Y siempre hacia arriba Esto es en un criador También Esto es lo que es tan importante Coge los 3 dedos Si cogemos 2 Y tiramos para atrás Le amputamos un dedo Y me ha pasado ya Que no es Que cuando yo empecé Si lo ves Ahí están los 3 Los 3 dedos ahí Los cogemos Cogemos del más grande Del central Y empujamos Cogemos ahora los 3 Los 3 Tiramos para atrás de la anilla Tiramos para atrás Tiramos para atrás Hasta que entra adentro Después le quitamos El dedo de atrás El dedo de trasero Le lo ponemos Y ya está anillado Y ahí tenemos los 3 Ahora los escribimos todos en el papel Los 3 números de anillas Así que hasta otra Amigos de los canarios Hasta otra Amigos de los timbrados Amigos de los timbrados Amigos de los timbrados Amigos de los timbrados